El universo siempre será confidente de los amores escondidos de la gente Y las estrellas serán siempre espectadoras de tanto beso que se escapa a todas horas Que bonito es profundizar en el amor, que delicia emocionarse de amor solo Que fantástico decir oír eso de te amo, es hermoso tener al lado al ser amado Hay que vivir cada segundo que nos queda y disfrutar de los amores que te enredan Sentirse siempre y fuertemente abrazado, en los brazos de quien siempre has amado El universo siempre será confidente de los amores escondidos de la gente Y las estrellas serán siempre espectadoras de tanto beso que se escapa a todas horas ¿Cuánto daría por vivir lo ya vivido? Aquellas horas tan felices que tuvimos ¿Cuánto daría por recibirte en mis brazos? Un cuerpo a cuerpo entre dos seres traviesos Pues no perdamos ni un segundo sin amor Esa es la sola cosa que nos da calor Bailemos juntos sin orquestas y sin cantantes Aprovechemos lo que nos queda en adelante El universo siempre será confidente De los amores escondidos de la gente De tanto beso que se escapa a todas horas